En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo cuarto día seguido de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos. En contra del paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano, porque entre otros tipos de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y la gente ya está harta de años y años con miles de toneladas de mercancías peligrosas por el centro de la ciudad. Aquí ahora nos contarán por qué viene, por qué viene, por qué hay aquí un jamón. Nos lo van a contar ahora después, Fernando, nos lo van a contar. La gente lleva aquí mil, digo mil, 194 días seguidos, 194, sin descansar un solo día, sin descansar un solo día. Ya van más de 40.000 euros en multas, más de 40.000 euros en multas. Hay una campaña en goteo.org, la podéis buscar, gen multas, podéis buscar en goteo.org, sotanamiento ya, y veréis cómo poder participar en esta campaña de financiamiento colectivo de las multas. La gente, pese a las multas, pese a la represión, pese a todo, sigue viniendo. A las 8, ¿eh? A las 8 es cuando comienza todo esto. Aquí conectamos un poco más tarde y aún así siempre queda gente en las vías. Siempre hay gente en las vías. Por supuesto, la policía al otro lado, los agentes a un lado, los agentes a otro. Hoy habían vecinos que decían que a ver si le ponen urinarios a los policías, que les han pillado por ahí, haciendo sus pipís por la calle. Pues sí, ¿no? Le podían poner urinarios, ni siquiera tienen chubasqueros cuando llueve, ni paraguas. Pues, claro, tantísimas horas aquí para hacer absolutamente nada, para hacer absolutamente nada. En Nochevieja, por ejemplo, no hubo presencia policial y fue todo muy bien. Hasta los zagales y las zagalas estaban tirando petardos en las vías. Vamos, hazlo tú ahora. Te llaman de terrorista para arriba. Saludos, Leo. Como cada noche aquí. Eso es. Y mira que son noches dolorosas, ¿eh? Dolorosas para toda persona que defienda los derechos humanos y sobre todo para las personas que estén en Cataluña. Cepilindra, desde Sabadell. Bonaní, Cepilindra. Pues ya veis, Murcia no tiene fin, ¿eh? Murcia no tiene fin. Aquí la gente de Murcia es muy difícil, es muy difícil que si esto no se logra, la gente pare. Hay días de más ánimo, otros días de más desánimo, pero se supera, se acaba superando. Es como esto, pues a ver, somos huertanos, ¿no? Y bueno, pues en tu huerta tú vas cultivando, siembras, riegas, quitas las malas hierbas y a veces te viene una helada y te quedas en la cosecha. Pero tú sigues, tú sigues cultivando, sigues regando, sigues podando, sigues quitando las malas hierbas y aquí, pues, políticos corruptos se han equivocado con Murcia. En Murcia nos podrán quitar la huerta, pero lo han dejado todos los huertanos y todas las huertanas. Y esto es que es muy difícil, es muy difícil que se detengan. Todos los días nos vemos en las vías. ¿Quién nos espera todos los días? La policía, la policía. ¿Quién nos espera todos los días? La policía, la policía. Todos los días. Nos vemos en las vías. Todos los días. Nos vemos en las vías. Todos los días. Nos vemos en las vías. Saludos, Sergio, de Costa Rica. Feliz. Nos vemos en las vías. En las vías, en las vías. Isabel dice que soy un gran comunicador. Bueno, hay que... La gente somos los medios, Isabel. Que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Pilar, Juali, Antonia. Que no, que no, que no. Creencias religiosas, aficiones, todo. Y todos respetándose, ¿no? Todos respetándose porque por ese muro afecta a todas las personas. Tenga la ideología que tenga. No es porque digan, mira, pues tú tienes tal creencia religiosa o tal ideología y tú puedes traspasar el muro. Tienes una puertecita para ti. No, no, no. Para ti no hay puertecita. Tú te estrellas igual. Te estrellas igual. Entonces, la gente aquí está unida. O sea, a menudo uno encuentra su destino en el camino que escoge para evitarlo. Aquí han estado separando a la gente y el muro lo que está haciendo es unirla. Es unirla. Y todos los días, todos los días en las vías. Y se nos está acercando el buen tiempo. Si hemos pasado ya lo peor. Lo peor ya está pasado. Son seis meses. Más de seis meses seguidos. Todos los días. Aquí, estas caras que estamos viendo, tú puedes mirar cualquier periscope anterior. Que, por cierto, van a estar ya muy pronto, muy pronto en YouTube. Para que se pueda ver, para que no pueda medio alguno decir, pues, son cuatro o cinco, cuatro o cinco días. No. Son unas veces decenas, otras veces centenares, otras veces miles. Y otras veces decenas de miles de personas. Y son todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días. Durante más de seis meses. Isabel dice que desde que está la pasarela se le quita la gana de estar. Isabel. Y a mí, si es que da... A mí me causa náuseas mirar a la pasarela. Me causa náuseas. En serio, ¿eh? Porque es como ver una imagen de algo que va a pasar. Es como ya sentir la desgracia. Porque es que conforme lo han construido, que hay fotos, hay vídeos, los vecinos, las vecinas lo están denunciando. Además, sabiendo dónde lo han construido, encima de una acequia. O sea, eso es matar en diferido. Matar remotamente. El criminal no se encuentra aquí, no deja el ADN en la escena del crimen, pero al final la desgracia acabará pasando. Acabará pasando. Y lo llamarán accidente. Y de accidente, nada. Porque un accidente es algo que uno no puede prever, que sucede por la coincidencia de diferentes causas, imprevistas todas ellas. Poco previsibles al menos, ¿no? Pero esto no. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Esto es para que incluso la empresa, que ha facilitado todo este armatoste, hubiera dicho, mira, sé que si no lo hago yo lo va a hacer otro, pero yo no quiero dinero manchado de sangre. Eso tenía que haber dicho la empresa de los hierros. Tenía que haber dicho al gobierno, lo siento, pero no queremos dinero manchado de sangre. Pero claro, entre el honor y el dinero, para muchos, lo segundo es lo primero. Quiero recordar que esta frase está atribuida a Luis de Góngora. Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Así van las cosas. Pero la gente está demostrando que muchas personas... No es así. Muchas personas prefieren la solidaridad. Muchas personas prefieren la solidaridad. Sí, Susana, pero aunque uno saque el vídeo, ¿quién devuelve luego esa vida? ¿Quién devuelve esos daños? ¿Quién? ¿Quién? Es decir, nos olvidamos muchas veces de las personas. Nos olvidamos de las personas. Y aquí no es cuestión de tener razón. Es cuestión de que no suceda lo que es tan probable. No es cuestión de tener razón. Es cuestión de evitar lo probable. Es cuestión de eso. Es como también, a veces, ¿no? Habrá personas que puedan decir, esto, esto, tú, hay armas, un jaleo impresionante unas cuantas noches y esto se soluciona. Y digo jaleo por no decir otras palabras, ¿no? Que haya gente que lo pueda decir, ¿no? En cualquier parte de España, ¿no? Porque hemos sido adoctrinados en la escuela con que las victorias se obtienen a base de violencia, ¿no? Alguien mata a una persona y es asesino, mata a varias personas. Es asesino múltiple, si mata a varias personas, pero en un periodo de tiempo diferente. Es un asesino en serie y si mata a millones de personas, es un conquistador. Y hay que estudiarlo. Y si no lo estudias, suspendes y te amenazan con que serás humildudito el resto de tu vida. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Así que luego crecemos y estamos intoxicados, y estamos intoxicados con que la violencia es la solución. Pero si aquí hubieran noches de violencia, y una persona, pongamos, fallece, es padre o madre, yo como huérfano, os digo, ¿qué le decimos a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué le contamos? ¿Qué le contamos? ¿Que son daños colaterales? No, eso no va así. Eso no va así. Porque eso mismo es lo que dicen los corruptos. Los corruptos dicen que para que unos ganen, otros tienen que perder. Y para que ganen una parte de la ciudad, otra parte de la ciudad tiene que perder. Y que por eso va el muro. Entonces, a mí, que no me venga nadie con el asunto de daños colaterales. Nada. Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros compartir las protestas pacíficas. Yo lo comprendo. Estamos viendo esto, aquí no hay imágenes de violencia. No hay. ¿Por qué? Porque ni hay, ni se teatraliza, ni se dramatiza, ni nada. Y no hay. Y yo comprendo que si no hay violencia, pues nuestro cerebro más primitivo nos dice, ¿para qué voy a dar yo un mensaje de alarma? O voy a compartir si no hay ahí violencia. Pero precisamente tenemos que hacer uso más de nuestro neocortes, de nuestra parte más reciente. Y decir, no, no, aquí la gente, la gente está protestando pacíficamente, vamos a reconocérselo. Vamos a reconocérselo. Vamos a premiárselo de alguna manera. Para que lo siga haciendo y para que al mismo tiempo sirva de ejemplo para el resto de las personas que se planteen en alguna parte del mundo hacer y llevar a cabo una protesta, una reivindicación. Entonces tenemos que dar ejemplo y tenemos que compartir, compartir y seguir compartiendo. Son 194 días, 194 días, 194 días. Es una barbaridad. Todos los días, todos los días en la calle, en las vías. Esto, esto es impresionante. Esto es histórico. Esto hay que compartirlo. Hay que compartir la historia en tiempo real. Hay que ser protagonista. Hay que ser protagonista. Y dejar de ser espectadores. Y ser protagonistas. Eso es lo que nos diferencia en los medios de comunicación de hace unos años a los de ahora. Los de ahora, los de ahora son medios interactivos. Yo estoy aquí, tú allí, por ejemplo, me están preguntando. Cecilio, para el día 200 se va a hacer algo especial. Pues, pues, interesante. Interesante. Y ideas hay muchas. Incluso si tenéis alguna más, pero interesante. Estamos a 194. Fis de más, esta mañana. Estamos en el día 194. Quedan seis días. O sea, es decir, que será el próximo viernes, ¿no? Si he echado bien el cálculo. Pues, ya veremos a ver, ya veremos a ver. Pues, comentaba que los medios ahora son interactivos. Es decir, la persona, tú que estás ahí... Tú que estás ahí, puedes participar. A diferencia de lo que cuando uno está viendo la televisión, que nada más que puedo tragar, tragar, tragar. Y si te indignas vilmente, te sale veneno por la boca, igual te lo tienes que tragar y te envenenas tú con tu propio veneno. Es decir, no es sano, no es saludable. No es saludable. Lo bonito y lo saludable es ser protagonistas y es compartir esto. Es compartir. Sí, pregunta, preguntaba a Isa que si el resto de Murcia pasa. A ver, mirad, en el resto de Murcia suceden muchas situaciones, muchas, muchas situaciones. Una de ellas es de gente que evidentemente piensa que estos son, digo evidentemente porque es el mensaje institucional, mensaje de todos los medios que viven a base de, sobre todo, del dinero público. No se les escucha, se les ignora. Y cuando hablan se les ningunea, se les menosprecia, se les resta importancia a lo que dicen. Entonces, aquí pasa algo parecido. Los medios procuran infantilizar a la gente para que tengan comportamientos muy predecibles, muy impulsivos. Y entonces hay mucha gente que tiene gran ingenuidad y que consideran que eso es porque quien va allí está en contra del partido que gobierna. Que si no, pues no iría. Y de eso también hay muchas personas. Luego también hay personas que si bien están concienciadas... Venga, ve, ve, esta mañana, fíjate más. Que si bien sí que están concienciadas, lo que temen es tener algún tipo de represalia familiar, social, laboral... Y entonces no se dejan ver, no hacen comentarios a favor, ¿no? Son esas personas que cuando se hacen encuestas y dicen que votan a una cosa y luego a un partido y luego votan a otra, ¿no? Eso suponiendo que los resultados de la encuesta no los manipulan, ¿eh? Supongamos. Quiero decir que hay muchas personas que no apoyan, pues porque no deja de haber en esta sociedad una amenaza latente, ¿no? Aquí cuando te posicionas a favor de una causa justa, al mismo tiempo te estás posicionando en contra de quien está cometiendo esa atropelía, ¿no? Y quien lo está cometiendo, pues de alguna manera está abusando de un poder y está aterrorizando a la gente. Entonces, la violencia latente, esa violencia nunca se suele hablar, ¿no? Se suele hablar de la violencia física, pero de la violencia latente, eso que hace que tú inhibas un comportamiento por temor a represalias, eso es violencia también. Eso es violencia. Y eso hay mucho en Murcia, hay mucho, pero mucho. Cuando se habla con la gente se puede ver perfectamente. Luego también hay... Estamos desde Murcia. Desde Murcia, 194 días seguidos de protesta porque están partiendo la ciudad con un muro. 194, ¿eh? Más de seis meses, desde el 12 de septiembre. Desde el 12 de septiembre aquí la gente está en la calle. Siete días antes acampando en las vías. También hay una acampada, otra, que se inició el 6 de octubre. Una vez parte del muro, el 3 de octubre fue derribado y que ya llevan, pues, más de cinco meses, ¿eh? Al otro lado de las vías, acampando. 24 horas del día, ahí está la acampada, asamblea, murcias y muros. Así que aquí seguimos el tiempo que haga falta, ¿eh? Esto comienza siempre a las 8. Bueno, la gente, pues, viene cuando puede. Se va ya cuando es... aguanta aquí, ¿eh? Todo el tiempo máximo que también puede. Y bueno, ya es tarde y aún así, aún todavía quedan... quedan numerosas personas, ¿eh? Y comentaba que esa violencia latente, de la que nunca se habla, inhibe muchos comportamientos. Pero aquí lo que hay que decirle a la gente de Murcia, lo que hay que decirle es que afronten el miedo. Porque si te dejas que te pisen, te van a pisar más todavía, te van a pisar más todavía. Y además, cuanto más débil te encuentres, menos ayuda vas a recibir. Porque aquí la sensación es, pues, como animales, es el ponerse de parte del fuerte. Y mira que eso es cobarde, que será muy cobarde. Pero de alguna manera es como que parece que te garantiza tu supervivencia. Así que vamos a procurar, que no nos pisen, vamos a descubrir la solidaridad que hay en estos barrios, que hay en estas protestas. Aquí somos una gran familia, mire donde mire, pues, prácticamente, me sé todos los nombres. Y mira que se me van olvidando también, ¿eh? Se me van olvidando, pero claro. Aquí ya somos una gran familia. Una gran familia. Ciento... Tú imagínate, dice, el roce hace el cariño. ¿Tú sabes la del roce que llevamos aquí? Ciento noventa y cuatro días seguidos de roce. Aquí tenemos todo un cariño inmenso. Un cariño inmenso. ¡Ojo! Y el amor cura muchas cosas, ¿eh? El amor cura muchísimo. Y empodera muchísimo. Es decir, tú tienes miedo, vente para acá. Vente para acá. Siempre tendrás a personas que te atemoricen. Pero no siempre tendrás a personas que te defiendan. Vente para acá. Comparte esto. Vive esta magia. Cataluña también estamos en Murcia. Bueno, Cataluña también... Bueno, el dolor... El dolor aquí es impresionante. Anoche publicé un tuit. Simplemente un comentario, ¿eh? Estuve viendo la TV3... Creo que es la TV3 Internacional. Y... Pero bueno... No deja de ser también información muy sesgada, ¿no? Ahí lo más importante es ver, pues... Los periscos, los vídeos que publica la gente, comentarios, la realidad. La información de la gente a la gente. Y... Venga, sin tema. Hasta mañana. Y... Es muy doloroso, ¿no? El comprobar... Decía que publicó un tuit el que comentaba lo de siempre, ¿no? Que defender los derechos humanos es defender los derechos de todos los humanos. ¿Eh? De aquellos que conoces, de los que no conoces, de los que te caen bien, de los que no te caen bien... De todos los humanos, ¿no? Entonces, duele, duele defender los derechos humanos. Pero hay que defenderlos. Es decir, aquí hay que dejarse a un lado ideologías, creencias... No, no. Aquí hay que defender los derechos de los humanos. Hay que defenderlos de todos los humanos. De todos los humanos. Porque parece que hasta que no te sucede algo a ti, no... No lo crees, ¿no? Vemos lo que creemos. Vemos lo que creemos. Y ya están los medios de comunicación para meternos en la cabeza muchas creencias buenas. Muchas creencias absurdas. Entonces, y dañinas y peligrosas. Pues tenemos que empoderarnos nosotros. Tenemos que comprender que no puede ser que toda una ciudad, toda una población de una región, de un país, donde fuese un continente, todos sean iguales, ¿no? Todos sean buenos, todos sean malos, todos sean gentuza, todos sean benevolentes. No, hay de todo en todas partes, ¿no? Incluso hay personas buenas que hacen cosas malas, las malas hacen cosas buenas, buenas que hacen cosas estúpidas, estúpidas que hacen cosas buenas. Hay de todo, de todo en todas las combinaciones, ¿no? Y no es así, es bueno, pues también de vez en cuando no puedes cometer alguna que otra estupidez. ¿Desde Cataluña? ¿Desde qué lugar? Para que nos pongamos al tanto. ¿Desde dónde? A ver, pongámonos al día. Y aquí seguimos, ¿eh? Ciento noventa y cuatro días, por supuesto, los canes son protagonistas siempre, porque a ellos también les afecta el muro. Aquí, el can de Toñi y Cuyons, ¿eh? ¿Cómo se llama tu can, Toñi? ¿Dónde parece Rocky? Rocky, ese es Hugo. ¿Eh? ¿Qué es Rocky? Sí, sí, hay unos cuanticos, ¿eh? Está su hijo, está... ¿Qué es Rocky? Rocky, cuidado con Rocky, ¿eh? Rocky le pone el muro... Cuidado, cuidado con Rocky. Y, eh, la camiseta del soterramiento, el uniforme, que Hugo lo tiene, Hugo, el pequeñinco tiene, tiene su camiseta del soterramiento, ¿eh? Ese sí que lo tiene. Pues aquí ya veis, ¿eh? La gente viene con sus animales de compañía, también, porque, bueno, no dejan de ser más familia que mucha familia, ¿sí o no? ¿Eh? Quien tiene animales de compañía lo sabe que hay animales humanos que dan mala compañía, que dan mala compañía. ¿Eh? Cuando digo animales humanos me refiero que somos animales antes que personas, ¿eh? No es en un tono peyorativo. Venga, fíjate más. A la mañana. ¿Eh? No es de un tono peyorativo, es así. Es así. Aquí la gente ya se está despidiendo, se está marchando ya para las casas. Hoy hace un día desagradable, pero por el viento, pero por el clima está bastante bien. Aquí vemos que la policía sigue ahí en las vías. Yo sé que hasta que no ven que ya quedan pocas personas. Incluso hay veces que, pues yo no sé, no lo sé todavía. Pero si vais a estar liados no os preocupéis, ¿eh? No, no. O le puedo dar un toque después o no lo que sea. Y ahora, pues eso te digo que andando no te vayas. Venga, no, andando no me voy. No, Antonia. Aquí tenemos a Antonia. La solidaridad de la gente huertana de aquí. No quieren que mi hermano y yo nos vayamos, porque venimos de otro barrio, ¿eh? Y no quieren que nos vayamos para allá, que hace un viento bastante desagradable. ¿Tú ya te vas, Antonia, o te quedas aquí un ratito? Yo me voy, pero José, yo está ahí. Vale. Vale, Antonia, pues antes de irte, a ver. Antonia, vamos a ver. Anda, anda, eso es lo que tú dices. Claro que sí, claro que sí, que la gente vaya conociendo a las personas que vienen aquí a las vías y que cuente la realidad, porque cada vez se conectan más personas. Por ejemplo, Zipilindra de Sabadell creo que no ha tenido la oportunidad de escuchar a Antonia. A ver, Antonia. ¿Dónde vas, dónde vas? Vente por aquí. Antonia. Eh. Vamos a quedarnos un poquito de vergüenza para luchar contra tantos y vergüenza. Vente. Nada, un minuto. Venga, vamos, Antonia. Venga. Vamos a animar a Antonia, que se nos queda. Antonia. Es que estamos debajo, ¿no? Bueno, pues hay que compartirlo todo. Estamos debajo. Antonia. Estamos viendo la pasarela montada y no hemos desanimado mucho. Porque, bueno, tenemos que seguir aquí a pesar de estar en la pasarela puesta. Porque el objetivo es que la realidad, que la realidad sea provisional. Tendremos que seguir existiendo hasta que el socorramiento sea más realidad. Tendremos ya todo. Ánimo, Antonia, ¿te están diciendo? Bueno, de más bajón, pero bueno. Pero bueno. Ahora hay que seguir adelante. No nos vamos a rendir. Ya, 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 no sé, no es difícil. Bueno, hay que transmitir la realidad tal cual uno también la va sintiendo, ¿no? Y es verdad que cuando uno ve esa pasarela puede sentir indignación, pero también se puede sentir mucha tristeza, mucha impotencia. Se siente mucha impotencia eso. Muy impotencia. Y nos toca de ver que a pesar de tanta gente que no nos ha manifestado, no nos hacen caso. Lo fácil que hubiera sido dejarlo venir mientras se cerraran. Ya, sí, bueno. Pero todavía, a ver si podemos conseguirlo. Es que tiene una altura de dos... Tres pisos, dice. Entre dos y medio y tres plantas. Dos y medio y tres plantas. Por aquí, desde Sabadell, te están diciendo que bravo por ti. Susana te está diciendo que hay mucha fuerza y te está aplaudiendo. Hola, Susana. Hay que resistir, Antonia. Tenemos que resistir, por supuesto, porque no van a poder con nosotros. Vamos, sí, ya llevamos más de seis meses. Que son seis meses y más tiempo. Buenas noches. Susana. ¿Qué hay ahí? Te echamos de menos. Aunque sabemos que cuando no estás aquí estás trabajando por las redes. Cada uno trabaja donde puede. Claro. Grande Antonia, dice Noelia. Nosotros, como no tenemos redes, somos de la otra ola. Somos de la otra... Nosotros somos de aquí. Con nuestra presencia en las vías, pues hacemos lo que podemos. Susana, os saludan. Hola, chicas. Hola, chicas. Aquí conectando aquí a madre e hija. Ha estado escalando. Ha estado escalando. Sí. Pregúntale, pregúntale. No, no, si te tendrán que ir contándose. Aquí, yo no sé cómo lo logramos. El poder conciliar vida social con... Es que aparte es... Es dificilísimo, ¿eh? Y aparte es manifestarnos todos los días y trabajar con la pobre... Lo que no se puede entender... Lo que no se puede entender es que nos quieran meter un tren del siglo XXI en una estación de hace 150 años. No lo entendemos. Esto es empezar la casa política. Pues eso no es que se han empeñado en que tienen que hacerse un retrato. Sí, pues en la próxima elección y el AB sí y... Pero eso es vergonzoso. A mí me daría vergüenza. O sea, como gobernante, meter un tren. Ah, que la tengo. Si lo fijamos, es una estación... Es una piadera. Y partiendo de una ciudad. Y partiendo de una ciudad, por supuesto. Con un coste tan alto... Y la teniendo no hablar, ni de cancillas que nos van a meter por ahí, que también son... Aquí Isabel dice que ya es del barrio del Progreso y que le da una pena pensar en los niños. También viene aquí a las vías, dice que desde que está la pasarela... Es como si le quitan las ganas de venir a las vías, nada más que de ver esa monstruosidad. Es que es un monstruo. Es un monumento ahí de humillación. Yo, cada vez que lo pienso, que fortosamente tengamos que pasar por él, cada vez que subamos... Si quiere acceder al objeto de la ciudad, al otro lado de la ciudad, pues tiene el proceso muy tremendo. Lo están apaleando. Y es muy triste, muy triste. Un saludo a estas luchas de la vez. Y eso pues estamos con muy... Pero si vamos a seguir en la lucha. Yo, lo que me da tristeza es que llevamos ya muchísimos años aquí y que nos vamos a hacer muy mayores. Y vamos a seguir luchas aquí en la parte. Eso me da tristeza, decirlo. Nos vamos a morir con la botas pues sí, porque esto se nos va a ir aquí en una década. Ya, hay gente que se le ha ido tres décadas. Sí, sí, pero quiero decir que esto... Yo llevo muchos años de marzo y el martes diario. Pues sí, digo. Y tú ya llevas también ahí acumulado años antes. Llevamos unos años. Claro, porque ahora esto es diario. Pero es que desde el 2012 era semanal. Claro, si ahora es diario y no se entera un pijo nadie, imaginaos cuando antes era semanal. Sí, sí, por eso. Hay que ponerlo ahí. Gente de Barcelona, hay que importar ese palabra. Hay fotos que hay por ahí de Joaquín Contreras con el pelo muy negro y lo tiene blanco. Tres décadas. ¿Y os acordáis de Pepe Tornel? Y Pepe Tornel. Oh, Pepe Tornel. No lo creo. Hoy le han dedicado a la carrera. La carrera de San José, los corredores. A pesar de que estemos esta noche de bajón... Pero eso es de Antonio, yo no estoy de bajón. Yo estoy de bajón. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos sentimientos. Exactamente. Si nosotros tenemos sentimientos, se llamamos políticos de éxito. Efectivamente. No se puede, mejor dicho, con estas pocas palabras. Claro. A ver, aquí la cámara, Maricarmen. A ver, a las protagonistas. No, protagonista eres tú. Gracias a ti... Eso, protagonista eres tú. Gracias a ti tenemos voz y imagen. Porque ya que la prensa ha vivido y nadie se ocupa a nosotros. La prensa es regional y no nos da voz. Gracias a ti que apareciste un día y que te hemos adoptado. Sí, sí, aquí ya no hay familia. Hijo predilecto de la villa. Sí. Te vamos a hacer. Ya somos una gran familia y tú... En cuanto cierren el paso a nivel vamos a declarar la independencia. Y queremos que te quedes aquí en este lado. O que te va a encantar. Y en cuanto cierren el paso a nivel dice Antonia que va a declarar la independencia. Y que me pille a mí en este lado. Y que te pille en este lado, ya no se quiere a nosotros. Parte de mi familia durante muchísimos años vivieron en la alberca. O sea, vivieron a este otro lado del muro. En el sur. Sí, sí, en el sur. En el sur. Así que... Pero es que esto es centro. Es que aquí se le llama esto, los barrios del sur, y parece que son lejanos. Pero es que esto es centro. Es que tenemos que diferenciarlo. Los barrios del sur, los que nos oyen desde fuera, vivimos en el centro. Porque si... Es que es candilado. Pues se lo he habitado. Y yo me voy andando a trabajar. Lo he habitado porque es candilado. Lo he habitado porque es candilado. Es candilado, pero se lo he habitado. Es candilado, pero se lo he habitado. Lo he habitado en esta zona. Pues eso no es centro. Lo que se dice cuando hablamos de... Tenemos aquí unos chicos que han venido de Barcelona y vienen a su pueblo que van en camino de Almería. Y han venido, han parado justo para vernos, para estar con nosotros un rato. Lo digo por si quieren hablar con ellos. Han venido, van camino de Almería y han hecho noche aquí. Solamente por estar esta noche con nosotros. No, 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 no. Por supuesto, con nada, pues atiéndonos a ellos, que nosotras estamos siempre cumpliendo. Así que si queréis venir allí, aquí. Venga, pues, adiós. Vamos con la gente. Venga, Jony. Decidemos. Ah, eso te iba a decir, que ya te voy a decir adiós. Y ya... Bueno, a pesar de todo, nos vemos todas las noches. Seguimos en la lucha y todos los días nos vemos en la lucha. Venga, Jony, Antonia, vamos. Antonia, la murciana nunca se rinde. La murciana nunca se rinde, Antonia. A ver. ¿Dónde está, Oti? Está por aquí. A ver, Oti. Vamos a situarnos. Los chicos que han venido. Hoy. Van de viajes, vienen de Barcelona. Vamos a ver. Gente de Barcelona, qué bien. Sí. Desde... Desde... Muy bien. Que te conocen y te siguen allí también. Desde qué lugares? ¿De Barcelona? Barcelona. Pero de... San André. ¿Qué digo? Sí. Sí. San André. Yo vivía al lado de la Plaza Orfila. Pues nosotros vivimos en la Plaza de las Palmeras. ¿La Plaza de las Palmeras? Esa que está cerca del mercado. No, ¿por la estación de Té? Sí, en la parte de abajo, sí. Ya sé cuál es. Sí, sí, sí. La mitad de camino entre Grande San Andréo y el Centro de Salud, por ahí en medio. Yo cuando iba para el médico, me pillaba por ahí esa placita. Me emociono, ¿eh? De gente del meu barri. Es gente del meu barri. ¿Sabía que te iba a gustar? Claro que sí, claro que sí. Pues aquí tenemos gente de San Andréo, ¿eh? San Andréo del Palomar. San Andréo del Palomar. Aquí, pues ya veis, aquí llevamos 194 días seguidos, ¿eh? 194. Sí, lo seguimos por las redes, básicamente, porque lo que hablábamos antes quería por los otros medios. Es imposible. Entonces, el trabajo que estás haciendo me parece brutal. Yo soy fotoperiodista, pero el trabajo también. O sea, que conozco los medios y, bueno. Yo soy un ciudadano inconsciente. O sea, ni siquiera fotoperiodista ni nada. Es un inconsciente que viene del barrio de San Andrés. Aquí soy del barrio de San Andrés. También. Ah, ¿también se llama? También, sí, sí. Cosas de la vida. Y bastante inconsciente. Sí, pero a veces hay que dejarse la comodidad a un lado y dar visibilidad. Porque en mi barrio, allí, hace muchísimos años construyeron una autovía y partieron. Partieron y hay un muro. Sí, lo que pasa es que, claro, la autovía ha aportado mucho beneficio y entonces parece como que era un mal menor. Y yo sé lo que es vivir al lado del muro, bueno. Pero yo sé que allí hay facilidades para pisar al otro lado. Las hay. Hay carreteras, no como aquí una pasarela asquerosa. Allí hay una carretera, hay acera, hay todo. Y la gente no pasa nada. ¿Por qué? Porque da pánico. Da pánico porque caminar al lado de un muro, eso es que ya te sientes como animal, te sientes acorralado. Es como dicen que a los gatos cuando le das una casita que nada más que tiene una puerta no se quiere meter, porque se siente acorralado, se tiene que meterle en una casita que tenga cuatro o cinco puertas. Por eso a los capaces les gusta, porque puede escaparse por todos sitios. Pues nosotros como animales, vivir encerrados, pues no es desagrada. Entonces yo estando allí dije, esa gente de allí yo creo que ni se imagina, o sea, ni en sus peores de los pensamientos. Se imagina lo que es vivir un muro. Y eso que yo no me puedo dejar. 25.000 voltios. Y luego además, el muro se puede ver, está construido, gran parte del muro. Pero además fíjate que vais para Almería, ¿no? Sí, nosotros vamos para Almería, pero no vamos a ver. Habéis hecho aquí una escalaría. Lo digo que en Granada, en Granada lleva más de mil días en trenes, en Granada lleva más de mil días en trenes, es decir, también tiene ahí su catedralia, sus 25.000 voltios, todo, su pasarela terrible, no tan terrible como esta, pero igualmente de vergonfosa, de indignaje, y claro, han tenido los corruptos impunidad en tantísimos sitios, a veces también han hecho mucho abuso de confianza, abuso de poder, la gente no cree que haya tanta maldad, y la hay, y cuando alguien que tiene poder, esa maldad, hace uso de ella, cuesta asimilarla. No quiero asumilarla. Yo paso por ahí. No miro, no miro. Yo paso, y bien nada, que me cambie todo cuerpo. Pero yo, porque no quiero ni mirarla. Es como asumirla, y no quiero asumir lo que no quiero. Aquí el pensaje no se va a quedar. La mañana que iban los niños y las niñas al colegio, pasaban por al lado de policías que supusieron que hayan asalto. Ah, mira, cursa sin muros, venga. Venga, cursa sin muros. ¿Tu nombre? Elena. Sí, para que no se va a la gente. Elena, venga. Eso, muy buena. Muy seguro, muy bien. Andeván, Elena. Adelante. Pues, aquí tú imagínate los zagales y azagalas, como decimos aquí, que iba al colegio y veía, con cara de estupefacción, así, hacia arriba, a la policía armada con su fusible de asalto. Eso se ha visto aquí, en Murcia. Decía que Murcia, como otro lugar, está en alerta antiterrorista, nivel 4. Porque en mi barrio no había policía armada con su fusible. Con su fusible. Entonces, la gente aquí está viviendo unas situaciones que jamás se imaginaba. Es una manera de, también, atemorizar a la gente del otro barrio. Y luego, a veces, cuando digo que vengo para acá, y se retransmiten estas imágenes en los periódicos, en las televisiones, me dicen, Cecilio, ten cuidado. Y digo, vamos a ver. Y yo aquí lo único que tengo que tener cuidado es que este que ves aquí atrás, que es mi hermano, no coma demasiado cuando viene aquí. Que no paran de darle de comer. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Que no me vaya a casa y vomite. Pero lo demás, aquí nos quiere, aquí somos una gran familia. Entonces, es... 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 Claro. El roce hace cariño. El roce hace cariño. Es otra cosa, no, pero sí que me he hecho un movimiento vecinal súper importante. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, que se toma... Normalmente, los barrios, pues la gente, vamos de la casa de trabajo, de trabajo, está aquí. Si cada vez hay menos relación de vecindad, pues este movimiento, si alguno ha dado óseo, si supongamos, haremos efectividad y de modo de por no dirección de la gente. Sí, ajena. Sí, ajena. Sí. ¡Desdentro! y dejamos que hay un palo mito en tener una comida aquí. Y bueno, se debe dar en el barato cuando la gente le va a estar aquí muy fácil. Bueno, nosotros con gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, pero en realidad me puede, no tienen nada como si salga y se regala encima no puede decir que ponemos un a tan senable o algo así. Y eso no puede, ¿no? Que no es suyo y que la lucha es ese. Abriendo los barrios, abriendo los barrios. Abriendo los barrios, abriendo los barrios, abriendo los barrios. Abriendo los barrios, abriendo los barrios. En catalán es Yusia. Y él es de Auma. Y Noe. Pues, ¡qué ve! Me da mucho gusto de verlo, me lo ha dicho Isabel. Mira, dice que viene, pensaba que eran murcianos que vivían en Cataluña, pero no, no, que han parado, acaso he hecho. Han venido profesos aquí a estar con nosotros un rato. Pues eso. Estoy muy agradecida. La Lucía ya quiere ya como ir a dormir. Y mañana sí que queremos ir a dar una vuelta. Bueno, tenemos como una horita o así. Iremos también, no sé, que es bonito. Sí, bueno, tenemos una hora, bueno, que después nos vamos. ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí? Pues estamos en una pensión que se llama Pensión Campoy. Está como a... En el barrio Carmen. Sí, en el barrio Carmen. Sí, en el barrio Carmen. Sí, sí, queríamos como la pensión que estuviera en el barrio. Sí. Y solo mi voz es esa, no sé si... Sí, no hay prácticamente nada. No hay nada. Yo hace poco buscaba también para un periodista que comentaba venir cerca de las vías y es como que del barrio Carmen para acá ya no hay nada. Cero, ¿eh? No hay nada. Cero. Sí, no hay nada. Y es lo que quieren ahí. No, no, no hay nada. Y era como, hostia, a ver, y buscando, buscando. Y era lo más cerca, pero está como a 20 minutos caminando igual o... Sí, si no se sabe... Claro, cuando vas a un chico de nuevo, los 20 minutos se te hacen fácilmente. ¿Ya te has acabado? No. Ajá. No, no me han sido medio, ¿eh? Por cierto, en San Andreu ya se han acabado las obras en la parte también ferroviaria, en la estación de... No, porque hubo un tema de un juicio, porque hubo un desfalco de dinero, si es que está todo... Sí, está en el juicio. Es que el barrio vino ahí también, Tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aparte el barrio de San Andreu es como también un barrio así obrero y bastante combativo. Y, bueno, quiero decir que también de seguida, bueno, ya tú no sabes, ¿no? Y eran las obras de la Sagrera, que era también por el AVE, era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahí la Ada Colau, la alcaldesa, yo creo que como metió mucha presión, pero sé... No, la verdad es que no lo sé, pero sé que estuvo parado porque hubo un tema de que se había robado un dinero, pero como muy exagerado, o sea, pero mucho. Entonces pararon hasta que no se clarificara, pero no sé. Al final es como hay tantas cosas, que hay tantos frentes y tantas cosas que al final no entiendes, es que no... Y ahora mismo... Al lado de tu casa cuesta de entender qué ha pasado con aquellos que no... Se han llevado tanto el dinero, se lo han llevado, se lo han repartido y hasta que lo que deben hacer. Y Noelia, Araimo, el barrio de San Andreu, ¿se encuentra en una situación parecida a la de San Antonio o la Barceloneta, que se está convirtiendo en...? ¿Sí? Sí, bueno, es que eso es un tema súper grave. Es decir, cómo las ciudades neoliberales están haciendo que no sean ciudades habitables para las personas que vivimos ahí. Barcelona es una ciudad que vive ya para el turismo totalmente. Y lo que está pasando es que la parte más turística que estaba en el centro se está extendiendo como aceite que va salpicando a todos los barrios. Entonces ya en nuestro barrio, que es un barrio obrero, o sea, familiar, pues ya tenemos el Airbnb, ya tenemos pisos turísticos. En mi último contrato de nuestro piso, que vivimos en un piso de 150 años, estábamos pagando 600 euros. Pues ahora con el tema de que ya empiezan los pisos turísticos y empieza la cosa como a ponerse de moda y tal, pero como ya no hay sitio en el centro, se va extendiendo. Nos han subido 800 euros. Estamos hablando de un barrio que está justo en la veriferia de Barcelona. Es decir, ya lo siguiente ya es Santa Coloma, o sea, es a las afueras, ¿sabes? Es decir, 800 euros a las afueras. Eso es como si dijéramos 800 euros en Santo Ángel. Es de las ciudades más caras de vivir. No, es que creo que de Europa no sé si está entre las más caras el metro cuadrado. Sí, entonces lo que está pasando es que... Es que eso es un sueldo, vamos, aquí un sueldo por lo menos de Murcia, allí no sé. No, no, pero allí es un 80% del sueldo. O sea, o vives o compartes piso, o vives en pareja, o es que no, si no, no puedes. Entonces lo que está pasando es que hay una expulsión muy acelerada de Barcelona. Entonces Barcelona como centro para los turistas con muchos problemas que realmente están acarreando. Con un uso consumista del espacio también, ¿no? Como lo del... con el capitalismo el viajar se convierte en turismo. O sea, no se crima ni... Porque ahora nos dicen, ah, es que tenéis turismofobia y odiáis a los turistas. Y es no, si nosotros somos conscientes de que probablemente sean trabajadores, que no van a las Islas Fit y vienen a Barcelona, o sea, tampoco tienen tanta pasta, pero que sí que es un acto consumista y que tienen que tener conciencia de que no es un parque temático, en que, o sea, mucha falta de respeto, o sea, a las tantas borrachos, o sea, sabes, o sea, que no, no puede ser. Y entonces también, en vez de atacar el problema, ya, que tenemos turismofobia, que... no, no, es que aquí hay un tema de que queremos la ciudad para vivir. Para vivir, para que nuestros hijos estudien, para estar tranquilas. Entonces, no... Bueno, Olivia, allí el compartir piso, gente, digamos, emancipada, ¿hasta qué punto eso es habitual? Bueno, es que es una... es que no se puede de otra manera. Es decir, es que hay que compartir piso, o vives como en familia, y el sueldo de los dos, o si trabajas, eso es otro tema, pero es que si no es imposible, si el salario para la vivienda, yo creo que está como en torno al 80... de un salario es el 80%. Pues no, si ganas mil euros, mil doscientos... Allí hay muchísima gente... Estás pagando 800 solo de piso, pero súmale agua, súmale luz, súmale los comidas. Transporte. Súmale el transporte, o sea, claro, estamos... es un sueldo. Bueno, pues aquí que se sepa que el futuro será compartir piso. Es decir, tenés tus 40 años, lo que sea, 50 años, pues estás compartiendo piso. Familias que comparten una habitación, por ejemplo, hay muchas familias que tienen una habitación libre y la comparten. Lo que pasa es que los hijos, yo tengo un hijo ya de 27 años, lo tengo todavía en casa, ¿por qué? Porque no se puede pagar un piso, como tú dices, o ya se va compartiendo piso, o lo tengo que tener yo en casa. Pero eso es porque todavía tenemos aquí en Murcia como cierta resistencia de... Es que eso de compartir es como que soy un infrahumano, ¿sabes? Aquí eso no es lo habitual, aquí. Allí es lo habitual. Una habitación puede rondar los 300 euros, ¿no? 350, sí. Una habitación. Pero bueno, es muy frustrante también, ¿no? Porque al final no es porque tú quieres, es decir, no es que te apetezca, es que porque no puedes. Claro. Y bueno... Es lo que pasa, yo cuando lo veo, digo, es que con 27 años mi hijo lo que tiene que tener era su propia vida y estar independizado y tener su familia, y si uno quiere tener familia, por lo menos está independizado y tener su... Y no, y es lo que tú dices, no es porque no quieras, porque no puedes. No, es que no es una opción, es que no hay otra opción. Es que no, y como tampoco tiene una estabilidad en el trabajo, que dijera, bueno, pues me voy y comparto piso y tal, pero a lo mejor a los dos meses te quedas otra vez parado y hasta otra vez vuelves a casa y así. Y así, vamos. Que es que está todo muy mal, que no es solamente... Es una reportera bien guapa. Lucía, ¿te quieres quedar aquí con Precidio y conmigo? Hombre, todas las noches aquí de reportera. Oye, cuando... Eh, te vas a tener que venir aquí a vivir a Morte, pero a la otra la del muro. Cuando vaya para Barcelona, yo qué sé, a ver si... Oye, ahora tú en el contacto. Claro que sí. Qué edad. Qué edad. Yo sé, a ver, mira, agarra tú y así. Que pesa, eh. Sí, sí, pesa, eh, a que pesa. Ahora que pesa, tengo la mano, tengo un hueso. Un hueso ahí. Para Terrassa y el otro para Hospitalet, ¿sabes? Está una cosa aquí, brazo, la mano. Pues, oye, nos pasamos el contacto, ¿no? Sí, claro. Antes de irnos. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo también... La Lucía está ya como... Yo también... Dile buenas noches a ti. Sí, fíjate ya. Soy de San Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Él también habla catalán. Nosotras no, pero... Ya, una mica, eh, una mica. Una mica, pero... Sobre todo en la intimidad. Y no lo digo porque Aznar en su momento dijera eso. Cuidado, eh, que habrá quien diga... Uy, cómo Aznar. No, eso son historias. Es que el lenguaje que yo más he integrado es... Una vez llegaba a casa. En el trabajo me dedicaba a enseñar y entonces había gente de muchos lugares y me dedicaba a hablar en castellano. En cambio, entre los amigos, en la casa, entonces el lenguaje cotidiano es el que tengo yo más familiarizado. Y de ahí que en ese lenguaje empecé en catalán. Pero para una conversación fluida, ahí me costaría. Pero bueno, que lo entiendes. Me agrada. Me agrada. Y estamos conectadas. No, no, no. Bueno, a mí me tenéis fichado, pero debo tener también tarjetas en algún sitio. Sí, pásame. Siempre voy con tarjetas. Además, en mi tarjeta sigue poniendo la dirección de Barcelona. ¿Ah, sí, eh? Sí. Bueno, me enti, ¿no? Sí, sí. Bueno, si no, o me envías un correo o lo que sea. Te enviaré un correo, sí. Si no la tienes, digo, para estar conectados. Sí, te enviaré un correo. Porque si te también en San Andreu, si vienes o algo, podemos organizar como... No, quiere decir que si te vienes a Cataluña, que puede haber muchos sitios que se pueda hacer una charla, ¿sabes? Que en nuestro barrio, ¿sabes? Que hay como la tenemos. Muchísima participación, ¿eh? Tenemos ahora un cine, tenemos un cine ocupado, que es una pasada. No sé si lo llegaste a ver tú, el cinesa que quedó desocupado, se ha ocupado por los vecinos. ¿Eso era el que estaba en Fabre Putsch? Y es un equipamiento... Sí, el que estaba en Fabre Putsch se ocupó. ¿Qué? Pero es un cine, o sea, no antiguo, es un cine como cinesa de estos de... Nuevo, sí, sí. Nuevo, que por un tema de desfalcos o no sé qué pasó por ahí, pero bueno, el tema es que... Se ocupó los vecinos y ahora es un espacio brutal, es un cine, bueno, un cine de barrio gratis y se hacen un montón de charlas. Entonces, si vienes por ahí, dame un toque que organizamos algo o en el Ateneo o en lo que sea. Genial. Una de las cosas que he hecho en falta durante todos estos días, el poder retransmitir también parte de la realidad allí, ¿no? Me encantaría poder estar envidiendo en directo desde Barcelona y que la gente de allí enseñara a la gente de aquí, ¿no? Me encantaría. Y muchas veces he pensado, voy para allá, pero es que aquí todos los días, todos los días, ¿eh? El trabajo está aquí, que lo que no está aquí es importante. Todos los días. ¿Eh? Aquí da igual que se sabe. Bueno, nosotras marcharemos. Molte horas, Lucía. Oye, que felicidades, que estamos conectados y bueno, cuando vayas a San Andreu, dinos algo. Que organizamos algo y así puedes como también ser un altavoz del trabajo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. Vale. Bueno, venga. Encantada. Bueno. Bueno. Isa, Oti. Muchas gracias por venir. Pues ya sabéis, cuando queráis venir a Murcia... Catalán y solidario. Sí, sí. Y estar presentes en esta historia viva, ¿eh? Habéis formado parte de la revuelta de la huerta. Sí, sí, es verdad, de la revuelta de la huerta. De la revuelta de la huerta. Bueno, Lucía, la estapa cuando estés allí y te la pones, para que te la vean tus amigas, ¿eh? Aparte va a un cole ahí, como un coche de... Sí, muy bien, muy bien. Que los padres... Son reivindicativos. Muy bien, que os he estado en Murcia ya. Madre mía. Bueno, que vengan ellos. Vengan también a hacer una excursión a Lucía. Somos referencia. Jaume. Bueno, mucha suerte. Encantado, Jaume. Pues nada. Que vayas muy bien. Muchas gracias por vuestra visita. De acuerdo. Deu. Gracias. Gracias, Deu. Buen viaje. Qué bebé, ¿eh? Qué bebé. La gente del meu barrio, de Barcelona, del meu barrio. Veja, qué casualidad. No, además, el barrio de San Andreu es bastante similar, digamos, a este barrio. La gente, aunque aquí no estaba la gente tan unida como está ahora, pero sí todavía se notaba, quedaba, estaba latente, ¿no? En cambio, en otras zonas, aunque se quiera unir la gente, ya está muy dispersa, poca interrelación entre ellas, ¿no? Y el barrio se parece bastante, se parece bastante. En el mío se parece en el nombre, pero aquí se parece en la participación, en la realidad, ¿no? Y la verdad que lo he hecho mucho, mucho de menos aquí el barrio, ¿eh? A ver si conseguimos aquí y ya nos vamos todos para allá y vamos, ahí hacemos... Sí, ¿no? Y le decimos la fórmula. Yo he tenido ganas, a veces digo, si logro, si logro organizarme un poquito y hacer que Dani, por ejemplo, otra persona pueda retransmitir aquí por la noche, yo me voy para allá y estamos los dos retransmitiendo, uno allí y el otro aquí. La verdad que sería... Porque tengo muchas ganas, porque allí también se requiere de hacer mucha pedagogía, se requiere de explicar bastante bien lo que allí está pasando y al final quien mejor lo explica es la gente, la gente que está allí viviéndolo. Sí, además, el que lo está viviendo es el que lo padece. Exactamente. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias por comentarnos que estaban aquí de visita. Sí, es que me ha parecido mucho listo, digo, seguro que a Cecilio, primero, porque yo sabía que era de tu barrio, pero sí que... Digo, cuando le digas a Cecilio que han venido a Cataluña y además acaso he hecho, que se han pasado, acaso he hecho aquí, a El Patativo, con nosotros. Es que esto es histórico, es que esto es un punto de lugar histórico. La plaza del soterramiento, esto es un punto de lugar histórico, la plaza del soterramiento. Bueno, pues nada, nos vamos a ir también, yo me voy a despedir. Venga, Ana, al final, hasta por aquí, ¿te vas a marchar a Valencia o qué? Sí, mañana me iré, pero el próximo fin de semana vuelvo otra vez aquí a la plaza del soterramiento, claro. A ver si nos das alguna lección de estas históricas, que vaya tela, ¿eh? Claro que sí. ¿Eh? ¿A Valencia se va? Sí, sí, se va a Valencia. En Valencia también se habla, ¿eh? Lo de Murcia Soterrada ya también se oye por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Pues de momento os le doy un toque a José Luis. Porque si quiere, en mi caso, yo llevo esto, pero no lo veáis. Pues como veáis, venga, ¿sí? ¿Quiénes o venga más? Pues venga, cierro ya. Bueno, Ana, en Periscope, ¿qué usuario eres? Yo soy, bueno, el Periscope, es que lo tengo que renovar de nuevo. Bueno, pues ya te veremos por allí. Sí, ya te... por Facebook sí que estamos en contacto. Sí, sí. Y el próximo sábado, viernes, ¿no? Ya estarás por aquí, ¿no? El viernes estoy aquí ya, sí. Ana, que ayer nos dio su teoría de por qué los murcianos somos tan persistentes, testarudos y tenaces, ¿eh? Nos dio su teoría histórica. Es que Murcia, ojo, ¿eh? Aquí hay un nivelazo impresionante. Bueno, Ana. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a despedirnos ya. Vamos a despedirnos con la monstruosidad que hay aquí creado. Esta imagen monstruosa, lamentable. Ciertamente se verá oscuro. Pero con esto nos vamos a despedir, ¿eh? No he podido leer todos vuestros comentarios. Hace un viento muy desagradable. Sé que durante un momento no se escuchó bien, pero leyendo vuestros comentarios, que en ese momento sí que estaba prestando atención, ¿eh? De esos momentos que coincide, gracias por la advertencia, y hemos corregido el sonido. Todos somos los medios, la gente somos los medios. Un esperpente honoria. Esto es lo peor de lo peor. Esto es la escena de un crimen que está por llegar. Si la gente que puede impedirlo, no lo impide. Si la gente puede impedirlo, no lo impide. Así que Murcia no se parte. La están fracturando. Pero no vamos a dejar que la partan. La están fracturando. Pero no vamos a dejar que la partan. Importante. Murcia no se parte. Comparte. Hoy aquí, Jaume, Yusia, Yusia, Noelia, de Barcelona, de San Andréu, aquí viviendo en directo la revuelta de la huerta. ¿Por qué? Porque no quieren que Murcia se parta. Y lo comparten. Lo comparten. Una abrazada a Tutón. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vemos mañana. Seguro. Porque este muro va a seguir estando. La pasarela también. Así que mañana, 195 días. 195 días, eh. 195. Ojo, eh. Seguiremos. Fins demà. Hasta mañana.